El día de mañana en tu serie favorita El Señor de los Cielos en su novena temporada miraremos el como Aurelio le comenta, le explica a su hija Rutila la razón de él porque éste quiere acabar con la vida de Ricardo. Rutila le comenta que ya teme de él porque éste no es el mismo que antes, que el Aurelio que hoy día Rutila conoce no es su padre, ya que éste tiene la mirada fría y vengativa. Es ahí donde Aurelio le comenta que va a acabar con la persona irresponsable que intentó acabar con la vida de su hermano Ismael mientras éste estuvo en sustancia en la cárcel. Así que este próximo capítulo será bastante interesante, a la vez Aurelio Casillas estará teniendo a su hija Rutila, al parecer le estará dando castigo entre comillas. Todo eso y mucho más miraremos en dicho capítulo, recuerda suscribirte a este canal.